Si olvidadizo eres, afiliarte al pago automático debes. ¡Qué joven pescadita! ¡Oh, el amor! Este pata que te dije, el enamorado de Chabelita, el artista internacional. Bueno, ¿le dijiste a tu mamá o no? No, es que no sé cómo lo va a tomar. ¿Chabelita se va a casar? ¿Cuál se va a casar? Está embarazada, ¿tú no ves el clavel de Guadalupe? ¡No! ¡Quinto piso! ¿Cómo que te vas? Es que me voy a estudiar. No, tú te vas seducida por la vida del glamour, las películas y el meflis. Oye, pero me parece genial. Irse a estudiar es lo mejor para la carrera de Chabelita. Además, los meses se pasan volando. Ay, lo ocupado que voy a estar con los proyectos. Soy un productor internacional. ¡Ya sabemos ya! Bueno, Chabelita también va a estar muy ocupada con sus estudios, ¿no? Así que el tiempo se va a pasar volando. ¿Y ya se lo dijiste a tu mamá? No, es que no me atrevo. Doña Antigua, se va a quedar solita envejeciendo. ¿Y si cuando vuelvas ya no se acuerda de ti? ¡Chicho! Con 120 uno se olvida de las cosas. Sí. Gracias, Marianita. Nos vemos el mes que viene. ¿Y esas caras? ¿Qué pasó? Dile, dile. Mamá, tengo algo que decirte, pero ya que estás cobrando el alquiler, mejor después. ¡Chao! Hola, Sagrita. Encantado de conocerte. Ya nos vemos. Eso fue raro. Chabelita. Y su novio bien guapo, ¿no? ¿Ah, sí? Andate tú también con él, pues. ¿A dónde? Vecinos, ¿qué tal? Puro guapo ahora en el edificio. Bueno, no todos. Bueno, doña Antigua, un gusto verla siempre a fin de mes. Solo vine a cobrar el alquiler. ¿Fin de mes? ¿Qué día es hoy? Ay, no he pagado los recibos. Siempre me olvido. Pero afilias esos pagos a tu pago automático. Y así te olvidas, como yo que me olvido de las cosas todo el tiempo. Mi chabelita me ha afiliado todo al pago automático. ¿Qué haría yo sin mi hija? Me muero si se va. Marianita, desde tu banca móvil puedes afiliar todos tus recibos recurrentes, como los recibos de agua, de luz, celular, lo que quieras. Oye, ¿cuánto cuesta eso? Es completamente gratis y así se evita automáticamente de tu cuenta o de la tarjeta de crédito que tú hayas elegido. Ya, pero ¿en qué momento se evita? Antes que venza, ¿no? Entre los ocho días y un día antes de la fecha de vencimiento. Pero siempre debes asegurarte de tener los fondos necesarios en tu cuenta. ¿Y cómo sé si ya se debitó? Porque te va a llegar a tu correo una notificación de que el pago se hizo exitoso o de rechazo por falta de fondos. Ese me va a llegar a mí. ¡Claro! Y así te evitas caer en mora. Y así no me vuelven a cortar la luz. Qué vergüenza, de verdad, Mariana. ¿Se imaginan qué hubiera pasado? Oye, oye, oye. No seas acaparador, pues. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si no sabían que podían hacer los pagos por pago automático? Ay, Mariana, ¿qué pasó? Ay, se me rompió un zapato yendo a pagar los servicios. Estuve caminando todo el día en el calor y ahora tengo un gallo. Pero logré pagarlo todo. Pagué la luz, pagué el teléfono, pagué el internet. Ay, tengo hambre y tengo sed. ¡El agua! ¡No hay ascensor! ¿Y por qué no te cambias de zapatos? ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Dejé la llave en la galería! ¡Ay, no! ¡Mi pierdito! ¡Mi pierdito! ¡Hubiera sido horrible! ¿Ves, Mariana? Afíliate al pago automático. Así te olvidas. Como yo que me olvido de todo. ¿De qué estábamos hablando? Eh, no. No estábamos hablando. ¿Qué hiciste? Chabrita, ya se va. No tocan los enterados. Cuando se entere, le dan un patatús. Chabrita, ¿todavía no le he dicho nada? Gracias, Gabo. Nos vemos el mes que viene. Oye, mordale. Listo. Listo, amor. Nos vemos abajo para cenar. Hasta luego, suegra. Mamá, tengo algo que contarte. ¿Qué? ¿Que te vas a Estados Unidos con tu novio productor a estudiar? ¿Cómo sabes? Dejaste la laptop abierta, Chabelita. Y eso es lo mejor que podías hacer para tu futuro. ¿En serio? ¡Ay, mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Gracias, gracias, gracias! Voy a ir a sacar mi casaca porque mi novio me va a invitar a cenar. ¡Ay! El va a estar muy feliz de que tú estés feliz. ¡Eres la mejor mamá del mundo mundial! Doña Antigua, ¿en verdad no le afecta nada que Chabelita se vaya tan lejos? Chicho, ¿quién soy yo para truncar el futuro de mi hija? No gusta pasar a tomar una tacita de café. ¿No será mucha molestia? Sí, porque me queda poquito, pero... Pase usted. ¡Gracias! ¡Mamá, ¿en serio no te molesta que...? ¡Ay, Chabelita, no seas tan dramática! ¡Tampoco es que te fueras para siempre! ¡Ay, Chabelita, no seas tan dramática! ¡Ay! ¡Me estaba saliendo linda la escena!